Música No puedo verte triste porque me matas Tu carita de forma, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que enterraba Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indesible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos de más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que parte de tu tristeza Y que todo se cree como y tu querer Si tú eres primero yo te prometo Escribí la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribí con su vida Con tinta sangre del corazón No podía hacer otra canción Una canción ecuatoriana Para la surorita con cariño Si tú eres primero yo te prometo Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver dejar caer El llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú eres primero yo te prometo Escribí la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribí con sangre Con tinta sangre del corazón Muchísimas gracias Muy buenas noches Respetable público Paisanos Paisanos